Esta es una propuesta de Norman en Seguridad. Eliminar la delincuencia es lo más urgente. Para combatirla, debemos trabajar en la firme aplicación de la ley y en la prevención. Vamos a renovar barrios, comunidades y colonias. Vamos a recuperar espacios públicos, a fomentar la cultura y el deporte. Para que los jóvenes tengan más oportunidades, solo nos falta un voto. El tuyo. Vota Norman. Vota. Vota Norman.